Abuelo, tu nombre suena y a poesía y a luna clara y a luz del día Tú eres la luz que ilumina mi caminar Solo sé que alguna vez te veré en el cielo Allá donde bailan las estrellas, bajo los soles de un pianito flamenco Con una oración en la mano que a mí mi abuelo me dio Voy de camino a los gitanos y a pedirle la oración Que no se vaya, que no se quede lo mío Que tengo 18 primaveras y él me hace falta todavía